Si hay algo lamentado en la carretera Si hay algo lamentado en la carretera La tico llorando aquí atrás de su nena La tico llorando ahí atrás de su nena Ay, oh, ven aquí atrás de su nena Ay, oh, ven aquí atrás de su nena Atrás de su nena Oye, me gusta tu nena Me gusta tu nena Hay siempre la ajena Me gusta tu nena Ay, me gusta tu nena Ay, oh, ven aquí atrás de su nena Ay, oh, ven aquí atrás de su nena Dice Rafael, ay, en el rayo el top Llora tú por mí, que yo lloro ya Llora tú por mí, ay, que yo lloro ya Ay, oh, ven aquí atrás de su nena 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 Villa Yonsa, ahí está el amarillo Vindica el rojo Oye, Tano, él es soberano El amarillo, pero no te apures Arriba Inés Ahí yo he Salvación Pero bueno Arriba Inés Más fuerte Más fuerte Arriba, 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 arriba Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Vámonos Peña Peña Vámonos sin permiso Aún sea Va a comprar revolver con la cacha de oro Va a comprar revolver con la cacha de oro Vamos a estar Pepín en el delorio Vamos a estar Pepín ahí en el delorio Ay yo me quiero en el delorio Ay yo me quiero en el delorio Más fuerte Para la gente de Inver Cachivo Siguiente Diego Castellano Reilusiano Cachivo Cachivo Más fuerte Sí Ah mardito soy Mil Chalo Richard Chalo Richard